En mi rutina todos los días y con frecuencia debo incorporar una tarea comprometida porque la higiene merece un buen lugar Canto y acompaño el lavado de mis manos con agua y jabón, cumplo la misión Canto y me enjuago, no es muy complicado, hora del secado, toalla por favor Listas mis palmas, dedos y uñas, ahora me queda solo jugar Y en mi cabeza tendré presente que en un ratito me vuelvo a lavar la canta Canto y acompaño el lavado de mis manos con agua y jabón, cumplo la misión Canto y me enjuago, no es muy complicado, hora del secado, toalla por favor ¿Se animan ustedes solos? Los quiero escuchar, a ver Canto y acompaño el lavado de mis manos con agua y jabón, cumplo la misión Canto y me enjuago, no es muy complicado, hora del secado, toalla por favor Muy bien, manos limpias